A seis meses de la salida del disco, ¿cuál es el balance que haces? Mi balance del disco es muy positivo, superó mis expectativas, el cariño que recibo, el del público. En mi página web o en un fotolog que me hicieron unas chicas, se llena siempre de mensajes cariñosos que comparten el lenguaje que yo creo que quise expresar en mi disco, que es un mensaje de amor y un mensaje de paz y un mensaje de cariño. ¿Tenías alguna expectativa antes de lanzarte como solista o era mejor no tenerla, sobre todo llevando el apellido García? Es mejor no tenerla y apenas saqué el disco, Fernando Samalea me dijo, vos decés lo tuyo y no mires para el costado y me quedó ese consejo. ¿Había forma de zafar de la comparación? Sí, hay una forma que es no planteártelo en ningún momento, es hacer lo tuyo con dedicación y con la seguridad de que estás haciendo lo que querés. ¿Se te ocurrió alguna vez empezar al revés? Me refiero a debutar en el exterior para luego volver a la Argentina. Inclusive yo había tenido hace muchos años con un productor una discusión similar en la cual los dos habíamos llegado a pensar que este es mi país y acá es donde quiero que se me escuchen y acá es donde primero tengo que demostrar que puedo rockear antes de irme para afuera. El disco ahora va a estar saliendo en Latinoamérica y eso me llena de alegría, saber que las cancioncitas que yo hice en mi pianito ahí cuando estaba solo y triste están sonando en otros países. ¿Te definieron como tranquilo, lánguido, sensible? ¿Coincidís con esas apreciaciones? Lánguido la relaciono con Aragán. Es el caso pero no es lo que me gusta demostrar. Soy tímido, intento ser lo más cariñoso posible, aprecio mucho el cariño y el respeto de las personas con las que yo tengo relaciones. Tuviste una banda de heavy metal, ¿estás ahora en el lado opuesto del espectro? Yo me siento muy cerca del heavy, me parece que hay un menor bastante pesado en el disco en dos momentos. Igual el concepto sonoro del disco como un todo tiene un mensaje. Y quizás hoy en día, ahora, yo como persona, ponerme a ser heavy metal por existirte algo, no es lo que yo quiero sumarle al mundo. Me parece que ya hay mucho heavy metal y muy bien hecho. Y no es, si me regalan un disco, mi mujer no me gustaría que fuera un disco de heavy metal, me gustaría que fuera un disco con otro mensaje. Un mensaje de unión, de amor, de conciliar las relaciones. ¿Te parece una necesidad generacional o es una necesidad tuya, personal? A mí me parece que es algo que me pasa a mí, que yo necesito ese mensaje porque delinea a la persona que yo quiero ser. Y también porque, de alguna manera, siento que es un mensaje positivo y un mensaje positivo siempre suma, ¿no? Como está el mundo. ¿Cuáles son tus peores pesadillas? ¿Son a las que te referís en el tema de historias de terror? El tema de historias de terror habla de un personaje que puedo ser yo o no, que está perseguido por pesadillas y fantasmas. Bueno, en el momento de sentarse a hacer una canción, le sale una canción linda y una canción alegre y simplemente es la imagen de un personaje despertándose de la cama, deprimido, así, medio desgarbado, y que se sienta en el piano y la, 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 le sale una cosa como florecida, ¿no? Mis pesadillas son fuertes. Yo me siento perseguido por fantasmas en mi vida. Depende de la fuerza que tenga yo para llevar el día. Hay veces que estoy más preparado para enfrentar los fantasmas y hay veces que me asustan más. Y el miedo es un tema también muy, muy presente en mi vida. ¿Por qué elegiste un tema de espineta para grabar en tu disco? Fue naturalmente. En realidad, la grabación iba a ser para otro proyecto. Hicimos una grabación mezclada y masterizada, producida por Giuliano Acry, del tema Penumbras, porque él tenía ganas de compilar a todos artistas que hagan en su ámbito familiar, por decirlo de alguna manera, temas de espineta y grabarlos. Y cuando, y terminamos la versión que es mucho más electrónica que la versión que se escucha bien en el disco, me encantó y realmente se la pedí para usarla para un proyecto mío personal. Y después la regrabamos con Lucas Mártir y quedó lo que quedó hoy en el disco. Así que fue algo que se fue dando como por magia, así por ósmosis. ¿Le gustó el resultado al flaco? No sé, no tengo mucha relación personal con él. Me gusta que siga siendo un personaje misterioso porque yo lo admiro mucho y me gusta un poco de misticismo en las personas que yo admiro. ¿Existe la posibilidad de que grabes en algún momento un cover de tu padre? Hay una canción que hizo mi viejo para mí que se llama El karma de vivir al sur, que está en su disco Parte de la religión, que es una canción que nosotros tocamos mucho en vivo, juntos, y me parece que es una canción que en algún momento yo podría llegar a hacer. A grabarla o a interpretarla en vivo. Lo que pasa es que la versión original del disco es tan buena que no sé si puedo hacer una versión tan buena. ¿Y de que toquen juntos en vivo en un show tuyo? Sí, por supuesto. Lo veo como muy reposible. Y cualquier encuentro con mi padre, sobre todo si es en el ámbito musical, es algo maravilloso, ¿no? Por la persona que es y por la fecha que es, por supuesto. ¿Cómo va a ser el show del Coliseo? Voy a dejar toda mi vida, toda mi energía. La banda también va a dejar toda su energía encima del escenario. Siento que va a ser el show más importante de mi vida. Y siento como si todos los caminos que recorrí en mi vida me llevaran a ese momento. Y me estoy preparando mucho y ensayando mucho para ese tiempo, esa noche que me va a regalar la gente, desde el tiempo de la gente que es tan valioso, ¿no? Que me den ese momento muy para expresarme. Voy a intentar aprovecharlo para tocar los corazones y para emocionar lo máximo que pueda y para emocionarme yo lo máximo posible, ¿no?